Muy bien, así llegamos nosotros, y nuestra balón fue fuerte ya, por la gloria y los malos pensamientos, el que nos va a dejar en paz. Pero llegamos, como se había prometido, que los hermanos de Belón, y van a tocar, poniendo a Dios por el mar, ahora sí que estamos calientes, y vamos a entrar todo lo más atrás. ¡Suscríbete al canal!